Hasta la chiquita amada, vine llorando por ti ¿Por qué te fuiste así, cuando nadie lo esperaba? Ricardo, estamos cantando fieles amigas Yo sé que tú nos estás escuchando y te dimos adiós Que siempre te bendiga Ay, tu gran voz, fue tu amor De un pueblo que sufre y llora, Ricardo Su protección Ay, tu gran voz, fue tu amor De un pueblo que sufre y llora, Ricardo Protección Este cantar tan sencillo, esta voz tan colosal Fue siempre monumental De mi pueblo hay el gran brillo Ricardo, estamos cantando fieles amigas Yo sé que tú nos estás escuchando y te dimos adiós Que siempre te bendiga Ay, tu gran voz, fue tu amor De un pueblo que sufre y llora, Ricardo Tu protección Ay, tu gran voz, fue tu amor De un pueblo que sufre y llora, Ricardo Tu protección Tu protección El sol entero te llora y nunca te olvidará Después de muerto aún te adorará, tu imagen perdurará Ricardo Ricardo, estamos cantando fieles amigas Yo sé que tú nos cantando fieles amigas Yo sé que tú nos estás escuchando y te dimos adiós Todo el tiempo cuando a la calle sale su reina Maracaibo, marquita, desilundar No happiness EllaATE 75 Qué 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 C C Qué Qué Gracias.